Un año complejo, diríamos, ¿no? Con elección de por medio, cambio de gabinete, podríamos decir también. ¿Qué balance hacemos, Mariano? Bueno, estamos cerrando un año difícil, un año que fue el de la recuperación de la pandemia, donde volvimos con, por suerte, digamos, se normalizaron todas las actividades, todo el comercio, la industria, los cuentapropistas, todos ya están laburando, trabajando con normalidad, digamos, ya nuestra asistencia social se redujo mucho, porque ya todo el mundo recuperó la dignidad de su propia actividad. Recuperamos nuestro nivel de obras, la verdad que el año 2020 fue muy difícil avanzar con obras, en este 2021 volvimos con agua, con cloacas, con pavimentación en distintos sectores de la ciudad, en Ciudad Atlántida, en Zona Norte, en Nueva Ayablanca, con una obra que aspiramos desde el primer día de gestión, y hoy la podemos estar realizando, así que muy conforme con eso, muy conforme con un resultado electoral, que para nosotros es rendir examen, digamos, así como en casa los chicos que nos escuchan a fin de año tienen que rendir examen y ven cómo les fue durante el año y se miden, bueno, el acompañamiento que tuvimos los vecinos para nosotros es un examen que nos da determinada satisfacción, vemos que la gente sigue confiando, sigue apostando y nos plantea y nos obliga a ver cuestiones que todavía están pendientes, las dificultades que estamos teniendo con algunos servicios que los asumimos claramente como dificultosos, los problemas que aún tenemos en el cementerio, estamos recuperando, poner al día algunos de los servicios, se está bacheando intensamente, estamos instalando luminarias con vecinos que nos estaban solicitando que lleguemos con este servicio y veníamos demorados, así que estamos cerrando el año con muchísima actividad, a pesar de este contexto, con una expectativa de turismo, digamos, de ser receptivos y generar trabajo, el turismo por cada peso invertido genera muchos puestos de trabajo, genera un derrame en la economía, cada uno que viene con su sueldito que cobró en la provincia de La Pampa y lo gasta acá, seguramente va al sueldo de alguien, así que esto es muy bueno, vamos a tener una excelente temporada de verano, también con estos anuncios de una inversión muy importante de un privado, 120 millones de dólares, que vuelven a apostar y vuelven a apostar justamente porque fue una buena experiencia, los primeros 70 millones de dólares que invirtieron Rosales, ahora vienen por 120, es una inversión que derrama en la economía local porque también va a favorecer a instituciones, va a favorecer a la educación, como lo hemos visto, genera empleo, no de la dimensión que genera en la relación con el turismo, pero genera trabajo, genera aportes de tasas, que también nos permite tener una tasa que no necesariamente la tenemos que incrementar al ritmo inflacionario, hoy vamos a tener un año que va a cerrar arriba del 50% de inflación y nosotros podemos salir por debajo de esa inflación con un aumento de tasa, podemos premiar a los vecinos cumplidores, hoy tuvimos reuniones con comerciantes donde también le estamos explicando cómo tratamos de simplificar la cosa para que puedan seguir creciendo y puedan seguir generando mano de obra, o sea que, a ver, muchas de las cosas que nos planteamos y seguramente me estoy olvidando de alguna de esto que planteabas de la ampliación del gabinete, gracias al resultado electoral estamos muy entusiasmados porque Punta Alta volvió a tener un legislador que por ejemplo ya en estas dos semanas que asumió generó que en el presupuesto provincial ingresen obras para Punta Alta que no estuvieron incluidas en el presupuesto que elevó el gobernador. Coronel Rosales y Coronel Dorrego tenían cero obras previstas en el presupuesto tener un legislador como Abigail Gómez permitió que se incluyeran ya determinadas obras en ese presupuesto esto significa que también la perdemos a Abigail en el gabinete y tuvimos que rearmarnos así que desde la dirección de asuntos legales creamos, o mejor dicho, el director asume como secretario de gobierno para cumplir parte del trabajo que hacía Abigail, hay que decirlo también que era un perfil muy completo de Abigail tenía la parte de ser abogada a mí me daba la tranquilidad como secretaria de gobierno de dar el respaldo de todo lo que uno firma todo lo que es secretaría general, decretos y demás hay un secretario de gobierno atrás con la parte dura y paralelamente tuvimos que crear una secretaría desarmando una dirección porque quedó vacante esa dirección no es que creamos nuevos cargos en donde se coordina el resto de las políticas que manejaba Abigail turismo, deporte, cultura, maneja tránsito e incorporamos también una novedad que tiene que ver con que las delegaciones municipales pasan a tener, pasan de esta dependencia tratando de, o intentando que las delegaciones municipales además de ser el servicio que se encarga de cuestiones elementales como puede ser los residuos recolectar ramas o mantener una calle que además sean una delegación municipal de verdad que reciban recepten y estén atentos a problemáticas de otro tipo que tienen los vecinos que sea un oído del intendente en cada una de las delegaciones de cualquier problemática que tengan los vecinos recibirlas y buscarles solución Bueno, a cargo de esa secretaría estaría Carla Gómez Ella estaría coordinando todo este cambio Carla Gómez, que asume a partir del primero de enero en este momento es concejal pero está prácticamente ya codo a codo conmigo y con el secretario de gobierno trabajando en ese nuevo área